Hoy que te traigo una fórmula bien química que te pone orgánica, te quita lo mecánica y lo táctica, pa dejarte despierta, pies suelta, a lo natural, a lo full automática. No me digas que no, no me digas que no, que no, no me digas que no, no me digas que no, no, no me digas que no, no, oh, oh, baby. Dámelo seis, mi gente, un abrazo, los queremos un montón.